¿Útiles e inútiles? Para que no lo reprueben cuando los compren, consulte la Revista del Consumidor, que en este mes de julio le informa de la calidad de 187 marcas de útiles escolares. Conozca lo bueno y lo malo de las vitaminas. ¿Qué hacer para combatir la depresión? ¿Y quiénes tienen los precios de productos para el hogar? Esto y más en la Revista del Consumidor. Una publicación de Profeco para usted, consumidor.